¡Aplausos! Muy buenos días, vecinos de la parroquia de Villacotide, amigos, familiares y adegados a estas fiestas de San Damián y San Cosme. Os preguntaréis por qué nombró en el primer lugar a San Damián y después a San Cosme. Vuestro motivo es que siempre que hablamos de San Cosme y parece que San Damián lo tenemos en mi vida. Así que esta vez, en esta ocasión, voy a darle la vuelta para que los dos santos se ven y les teníamos el mismo atractivo y el respeto. Y uno y el otro estén contentos y no se pade ni uno. Es para mí un orgullo ser este año el premudero de estas fiestas a las que tengo un cariño tan especial. Gracias a la comisión por contar conmigo y darme esta oportunidad. Aunque tengo que reconocer que es la primera vez que hago un público y no sé muy bien lo que va a salir de aquí. Pero que he intentado, y si al final sale bien o desarrollé, y si sale mal, pues tenéis. Son muchos los que tenéis un público especial con este pueblo. Ya sea porque habéis nacido aquí o porque os unen a él cualquier rato sentimental. Ya sea de amistad o familia. Y este es mi pueblo. Mis orígenes y mis reines están aquí y siempre han viajado conmigo a pesar de que la vida me ha llevado a venir a Fijón. Llego a Villacotire en el alma. Recordar mi infancia para escribir este humilde regón me ha hecho viajar a mis felices años de invierno. Allá por los años 60, cuando Villacotire era un pueblo que vivía en la agricultura, la ganadería y la riqueza de Primaria, en aquella época, los vecinos nos ayudaban para sacar las patatas. Un día íbamos a una casa y al siguiente a la otra. Íbamos con los dueños de cerrarse de la casilla y después pasaban las patatas en la urbana entre tres personas. Y se ataban los sacos, porque la última hora pasaba el camión del friso para cargar y tenía que estar todo bien preparado. Lo mejor de aquellos tiempos, además de la unión de los vecinos, eran las merendadas que se organizaban al acabar la perna y al sujeo de entrada, siempre arrimados a la pared de la cinta del vecino. Los que nacen ahora no están de dar la suerte de vivir y compartir esos momentos, pero nosotros tenemos la obligación de contárselo a nuestros hijos para que entiendan dónde se oficó la unión de este pueblo, que aún continúa actualmente. En esos sujeiros nacieron muchos vínculos entrañales, y se crearon los brazos que no se rompen aunque quían su pase y las costumbres cálidos. Recuerdo que un especial cariño, cuando era pequeño, que me mataba de lindar a salas o ir al monte o barcado a buscar canteras para las nietas. Era cuando se ordenaba a dos manos. No había ordenadores y había que bajar la leche en cáteres en el carretero hasta la carretera, que era cuando le pasaba el camión del cartoso de Guad, y las transportaba hasta la fábrica de Andeo. No había maquinaria, pero sí un montante. Éramos felices con un poco y sabíamos disfrutar del trabajo, aunque fue seguro. Llegábamos a Guadalha y salíamos a las 5 de la mañana al prado para que no nos picara el sol. Y entre todos se hacían las morenas, los arabes, al lado de la casa y las falleras. Al rimarca le debemos mucho los que hemos nacido en su primera. Sus aguas quitaron mucha hambre y dieron mucha riqueza gracias a las pescas del salmón, los reos y las sanduras. Y al darles salieron grandes pescadores. Recuerdan algunos como Peabril o Amigo Pequeno de Nieves, el Cartellín, el Cicidio de Leira o el Víctor de Iriano, entre otros. Tengo la imagen grabada de Cicidio con el salmón colgado a la vesca, con la carretera. Y después de las luces, las farolas, cuando bajamos a la corbera, a por las lulas. Le contaba a mi madre que había tantas lulas que se quedaban los carreros y como no quedaba sitio, se enterraba en madera para luego ver a los carreros. En otra ocasión, le contó a mi de Rialda una letra muy simpática de su hijo mayor. Cuando su hijo Jorge, que no tenía más de 10 años, llegó el año armado un poco perjudicado. Con el pañuelo del cuerno se la cabeza, su cuartarón de tabaco, el hielito y el chisquero, todo revuelto en los bolsos. Le dice a Jorge, Neno, vamos para la corbera, que hayan una propuesta. Bajándolos para la corbera y resulta que se encuentran con que el botón de la cura tiró por medio del río. Así que cojan el chacán y abrenmán. Pero Jorge, que no sabía hacerlo, le daba a sonar un reno. Y entonces el chacán empezó a girar sobre sí mismo y también, que ya llevaba un tiempo, no daba cuidado y gritaba al niño. ¡Tas, tas, Neno, todo con aire! Me acuerdo también de muchos de vosotros, de cuando se bajaban de ella a la calle, como yo, en los actos de plástico, para buscar a ella cuando necesitábamos hacer alguna hora en casa. Era en otros tiempos. Había menos de todo, pero lo que sí era, muy felices. Son los pueblos que tengo guardados en mi mente. Y todos, y que no se vuelven, son muchos que pasen los años. Supongo que, porque la mente ya sabía, y sabe quedarse con aquellas cosas que lo hicieron a los niños. Y prefieren olvidarse de los momentos tristes para dar el vuelco a los buenos tiempos. Cuando tenía cuatro años, empecé a ir a la escuela Villacuil, donde tuve varios profesores. Recuerdo especialmente a Don Darío, que era muy recto, pero enseñaba muy bien. Tenía una tarea de madera que en alguna ocasión me llevaba a la cabeza. Parece que todavía puedo ver la tinta con las que escribíamos en las mesas de madera. Cuatro veces utilizaba una pizarra que no se supisa bien. También le tuve de profesor a Don Bernardo, que era de Díaz. Bueno, profesor y que siempre cazaba cotas militares. Después pidió clase a Don Rique, y del que recuerdo dos cosas. Aquel 724 años que gastaba y sus malas puras. Al poner, lo íbamos todos juntos. Ya no pudo preparar en casa de Ancelo, en los recridos pasamos a beber agua en la fontarilla. Y íbamos a las mazanas a probar una fonte, porque sabido es que las mazanas sí son del vecino, saben lo que es. Y compramos bocadillos en el territorio de los quines quites a la vida de Jesús. No eran los quines por 10 de seto. Las tardes eran de Fumil y en el abate Sabalí, donde se organizaban unas primeras partidas. Desde aquella sí que había miel, que podía lagarse en la jornada hasta las altas horas de la madrugada. Allí tenía que estar básicos, vinieron los cuines. Este es el pelleo, este es el pelleo, este es el pelleo de Cuyalanca, Pinto de Arfía, Fernando Arrastro. Por cierto, alguien sabe por qué se llamaban Fernando, porque su nombre de pina era en Rique. Por seis años iba a casa de mi vecina Nieves, a la que recuerdo un especial cariño, que me ponían los payasos y las sines de marco y género. Pero a lo mejor no era el que me pusiera la tía, sino las verdades que me daban, esas caídas alrededor de la fontanela, la onza de chocolate, las cibetes y el pesito. Todo me sabía gloria. Con Jeves también lloraba, ya que era ella la que me ponía las emisiones cuando estaba en febrón. Y ahí sí que me lo dio. De todas formas, todo que alguien podía hacerlo con más cariño que lo hacía ella. Gracias, señores. Si hay algo que disfruto de este cuero, y lo que me siento orgulloso a la vez de hacerlo aquí, es de sus fiestas. Todos sabéis mirar la afición por las artistas y la música directa. Y creo en esta emoción que tengo bien, los recuerdos que tengo desde pequeño. Y lo bien lo pasábamos viendo la profesión cuando llegaba hasta la vuelta de San Juan. Y en aquel al cuadro, los cinco sacerdotes acompañados por la música de los dos enviados de las orquestas. En la orilla de la carretera se ponían los dos locales de las orquestas. Y fue ahí donde vi por primera vez los nombres de grupos como los atletes, finisterios y los probores. En la subida de Mendel, en la Zalborana, venía los rosales de castañas. Un poco más arriba, en la escalera que suba al campo, se portaba un mismo barrio que venía otras de canciones. Y después el tío. Dentro de la iglesia seguía el brazo de San Cristiano Corabal, que por cierto, aprovechó a los costantinos por el campanario que se ponía sin permiso. Contra el campanario, era un brazo que hubiera venido detalles y la parte de abajo del tío se estaba jugando a mí. El tío es pero es muy pequeño, pero fue obra de la comunidad del pueblo que lo construyó con la ayuda de Alejandro del Reyes. En la comunidad la gente nunca tuvo más miedo a aburrirse para sacar adelante cualquier obra que fuese en beneficio para sus necesidades. Y es por eso que también el nuevo movimiento es para mirar el peso cuando hizo falta, ya que se quedaba pequeño para meter los dos orquestas. Esta unión y esos lazos solidarios entre venidos y los vecinos siguen hoy presentes, y podemos estar orgullosos de ser uno de los pueblos más envidiados y refugiados, que en el pasado sigue manteniendo la sociedad, que ya se ha convertido en todo un referente de la comarca. Sin duda, no hay mejor forma de cerrar al vegano que pedir la verdad de una tienda de vida incondida. La sesión remuda en aquellos tiempos era muy típico de la don Constantino que formase por la verdad de la San Cristía para ver a la gente y al ambiente. Esos son mis recuerdos. Espero que no me tienen en cuenta el señor Cura, los reivotados que le esperaba a alguien cuando era con la ley. No sé si era mosqueteo, misterio o rino de misa, pero aquí no sé siquiera era mío. A mí no tenía mi vida. Sin duda, la mejor forma de aliviar las penas es disfrutar de los amigos y de la familia. Además de la comisión, ante la que hay que quitarse el sombrero por su trabajo alto y constante año tras año, también nos debemos en saltar a la voz de otros colectivos vinculados a la música como la bandalla y el pueblo barroquial, o la acción de muchos otros a tocar instrumentos antíticos de la zona como la galla. En viacudir siempre ocupan las comisiones. Hay que tocar a la voz de muchos que posean el primer grado de arena y fueron capaces de pasar a las generaciones milidades. Al gusto por estas fiestas. Desde aquí quiero dar las gracias a Ancelo de Sabri, a Ciro y a Manolo de Leira, a Alfonso de Maruso, Tomás y nuestro tan querido Manolín de Pepina. Es verdad que hubo años en los que los vecinos vivos abogados y escasez llamado el San Antonio, no había nada organizado. Pero entonces ahí estaba Don Consentino, que como uno más, buscaba un par de jóvenes y la ayudada se le salía a pedir. La tierra nunca dejó de cerrarse. Yo fui miembro de la provincia de Ciro en unas ocasiones. Sabimos cuán termina yo a pedir y después de que lo contratamos a los satélites de la provincia y los coches. Y también formé parte de Corpus. La última vez que he sido hasta que sin estos bonitos chavales recuperaron la tradición que estaba perdida durante ya más de 20 años. En aquella vez salimos mi cabra en Peñeo, perro de cabra, que da bala y yo. Fue aquí en Corpus cuando la primera vez se trajo botrista para la sesión del mundo. Pero hay que quedarle las gracias de eso a botrista del estillero, que nos dijo que si tocaba la pestaña a 10, nos daba mil pesetas más. Y así todo. Los recordamos con Carlos que la sesión va a muy y todos están contentos. En aquellos tiempos era tradición la trastorada que no podía por la noche el Porto Villacudí de Chavarín. Que los patores iban los eitenos amenizando la vedada y se tiraban por las horas. En el recuerdo de aquella trastorada se hace ahora que en estos últimos años y en la que la Comisión ha recuperado como ha descuento una de esas fiestas. El desfile con claro que la activista. ¡Bravo, chavales! Villacudí de Chavarín es para mí, como lo seguro, que para cada uno de vosotros, los que estáis aquí, algo más que el pueblo donde nacía. Es un sentimiento. Un lugar cargado de recuerdos al que ya no cada vez que quiero sonreír. Unas de las anécdotas que más recuerdo es cuando una tarde llegué al lado del programa Certa. Y estaba jugando el Real Madrid en el Sporting. Entonces entré y le pregunté a la doctora, ¿cómo van? Y ya me dijo, noche seis, creo que uno y otro maten. Habla de atrás y lo pregunto dos, ¿cómo van? Crecer aquí es sin duda un tesoro que todo el mundo no puede alcanzar. Y debe reconhecerse al haber nacido y crecido en este lugar. Sin duda la vivir fue para mí una etapa dulce de mi vida. Y claro está que cuando llegan las fiestas continuamente disfrutamos con los que más, porque el pueblo se carga de la vida. Y aquellas fiestas y aquellas tardes y noches de música y carana me tienen en el pueblo nombres de noches gloriosas, como las orquestas Compostela y Finisterre, o cuando el vocalista de Mar Azul se subió a cantar al Tejado de la Iglesia. También sigue en mi memoria el nombre de grandes cantantes que trajeron gran voz a estas fiestas, como el caso de Salera, Tito Camino y Sito Sedes, de los atletes, o Miguel Torres, que por cierto aún sigue activo a sus 74 años como vocalista de la orquesta UCED. Y para terminar, para mí no hay nada que expide con más ilusión en todo el año que estas fiestas. Que volver a casa a rodearme de la familia y ver los voladores sonados que nos detenían temprano. Escuchar la música sonada y volver a recordar a ese enero que todos tenemos dentro y que se quedaba boca abierto cuando su cuerpo se transformaba en la gran fiesta. Que huelen a vener las leyes hechas, ver el mar y su paso, recordar a estar en el suqueño y mirar ahora a esta comisión y sentir que sí, que han captado un mensaje. Y me convido a esto, una gran familia que la fiesta siempre debe continuar. Y el que quiera que abraba. Felices fiestas a todos y muchas gracias. Gracias. Aplausos.